Estamos un poco nerviosos porque ahorita viene una parte un poco crucial Viene una parte en donde Alexis va a verificar con la computadora Si el coche tiene la transmisión que estamos buscando En caso de que no, a lo mejor no vamos a poder llegar a los mil caballos esperados Hermanito, deja mi coche, lo estás torturando, güey Están arrancando todas las piezas, lo están desmontando para venderlo en la 46 en la Falluca Déjalo, bro No mames, bros, como ven, acabo de llegar a Zenon Performance Y lo primero que me encuentro es una bola de zánganos atacando el coche Mordiéndolo por todas partes, arrancándole Ve, 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 mira nada más Todo esto está en venta, las partes ya aquí, aparte hasta precio tienen Vean, aquí está la etiqueta, lo pusieron en 500 pesos Los faros, no mames, valen más, güey Bros, pues aquí estoy con uno de los ingenieros, maestros Leonardo Da Vinci mismo vino para aprender de él Hacer las cosas bien Y güey, no mames, estábamos platicando ahorita a Alexis y yo que es el King TTRS Más Rápido en México, estábamos platicando, me dice Güey, es una puta locura, quieres que hagamos este proyecto en 30 días Ahorita tú, él es AC Motorworks Oficial para que vean y lo sigan también Ya hablé de sus redes, neta, los mejores de tuning en todo México están aquí Güey, nadie nunca ha hecho este proyecto, güey ¿Qué sientes de ser parte de esto, bro? No, pues, es algo muy, muy bonito, ¿no? Porque te pone a prueba en todas tus habilidades Tus habilidades Y conocimientos Exacto Güey, ¿qué andas haciendo ahorita? Pues estamos ahorita terminando de desarmar la parte trasera Bueno, ya empezar a lo que es diseñar la parte donde van los headers Ok Pero ahorita sí es un relajo, o sea, sí son un chorro de tornillos y muchas piezas Se está complicando más el proyecto de lo que pensaste Todavía no les he dicho a los descriptores qué es el resultado final No he dicho qué piezas va a llevar solamente, estoy hablando que es Black Project No lo vamos a revelar, hasta poco a poco iremos revelando qué se le irá haciendo este coche Pero sí les voy a decir algo hermanitos, el proyecto es mínimo mil caballos Es lo único que les vamos a decir Y este, ¿qué sientes, bro? Entonces, ¿se está complicando más de lo que pensabas? Pues un poquito, un poquito, o sea, no es así que digas tan cabrón Pero lo tenemos que hacer con cuidado Nada que te asuste Exacto, todo con amor malo A huevo, bro, pues a darle papi A papi, vamos a darle Venga Bros, pues estamos iniciando con el proyecto con todo del R8 Vamos a convertirlo en el R8 más rápido de México Todo lo que dije antes de las etiquetas en ventas no es cierto Zenon Performance es el lugar adecuado para que lo hagan Son los únicos capacitados en México para llevar este proyecto a cabo No les vamos a decir exactamente qué es lo que vamos a hacer todavía Entonces vean, primero lo que están haciendo es desarmando toda esta parte, bros Toda la fascia trasera Están quitando todas las partes que nada más podrían llegar a estorbar y no son muy útiles Todos los tornillos, todas las piezas ¿Por qué? Porque con las modificaciones que les vamos a hacer vamos a necesitar mucho espacio Vamos a necesitar, vamos a cambiar radicalmente este coche, bro Este coche va a quedar irreconocible Muy, muy cambiado, va a quedar muy rápido, va a quedar muy duro Aquí King TTRS, el TTRS más rápido de México Sabe lo que está haciendo con su equipo de Phenom Hace Motorworks oficial, váyanlo, siganlo en las redes sociales La neta, bros, yo no recomiendo que sigan cualquier cuenta Pero estas cuentas son las que hacen, si les gustan los coches, si les gusta el tuning Si tienen algún coche que quieren tunear, quieren hacer Este es el lugar indicado para hacer transformaciones de verdad Para hacer transformaciones serias Estamos un poco nerviosos porque ahorita viene una parte un poco crucial del proyecto Vio una parte en donde Alexis va a verificar con la computadora Si el coche tiene la transmisión que estamos buscando Si es algo que la neta nos preocupó Porque hay R8s con transmisiones de un solo embrague Que son débiles y es de la generación pasada Entonces la mayoría de eso lo traían Solamente uno de ellos, algunos de ellos no lo traen Y creo que es el mío Yo les dije que este, el 2016, ya trae la transmisión de los nuevos R8s Entonces esperemos que traiga esta transmisión Ahorita vamos a hacer el escáner Va a responder En caso de que no, a lo mejor no vamos a poder llegar a los mil caballos esperados Esperemos que sí cabrón Porque no mames wey, si no llegamos a los mil caballos wey la neta Ahorita está escaneando, ya marcó error Se cancela el Black Project Ah no es cierto, está ahí mamando Wey, no mames wey Vamos a ser los primeros en México en hacer este pedo Estoy muy excitado Ya vimos que no está fallando más que el internet Entonces no se preocupen bros Hermanos, cuando veo mi coche aquí así siendo operado abiertamente Siento que hace cuenta que están metiendo a mi papá o a mi mamá a una cirugía Súper importante de caso mayor Y aquí están los cirujanos operando Y sí siento terrible Este güey le vale verga, se caga de risa Porque pues no tiene que perder nada Ese cabrón duerme igual, ¿no? Algunos de nosotros se nos hace chiquito el pipí Y otros ya lo tenemos chiquito No por decir nombres, ¿verdad Simón? No mames, ¿sí quedó? ¿sí es? Marcó que sí es la... Sí, sí es la caja de nueva generación No mames Que dice DSG, doble embrague DL800T-MIC Ese es el modelo de tu caja Confirmado Tenemos la caja necesaria para llevar a cabo el proyecto Lo tenemos que acabar No mames, ¿qué? Hermano, la neta lo queremos presentar antes del track date Digo, lo vamos a intentar Vamos a dar el mejor esfuerzo Yo creo que sí lo logramos con estos maestros No podemos dormir, Carlos, tiene que quedar Güey, necesito conseguir otros asientos ¿Sabes quién vende? El TTR es en aranjita, te los puedes, ¿verdad? ¿Sí? Esos están muy en moda Necesito conseguir unos asientos más livianos, güey Porque, güey, el proyecto, güey Es hacer toda la carrocería de fibra de carbono en un punto Unos deportivos que ni siquiera tengan este sistema Este sistema es muy pesado, güey Y también el volante en fibra de carbono Con LEDs Vean nada más el volante de este güey Cómo lo va a hacer Aparte con las estas, no mames Tengo que conseguirlo así para el R8, güey ¿Pero cuánto tiempo se tardan? Cuatro semanas O sea, hay que mandarlo ya No, porque va a salir completa esta parte ¿Cuántos sensores tiene este coche, más o menos? No, no, no tengo idea Son cien milas, ¿no? Esto ya está fuera Está destruyendo los cilindros ¿Ese es el sistema que va conectado a las bolsas de aire? No, uno es de la cámara de reversa Uno es de la matrícula ¿No va a tener cámara de reversa ya? ¿Sí va a tener cámara de reversa o no? ¡A huevo! ¡Tendré cámara de reversa! Y adiós El bumper trasero, bros Qué pánico Si faltaban esos Si eres hombre, no necesitas esa madre A huevo, dilo, dilo a todos los suscriptores del canal Quique Pryde es hombre Grítalo Tiene órgano reproductor masculino ¡A huevo! Hasta ahí Hasta ahí Hasta ahí Hermanitos, pues ahí están los avances Ahí ya platicamos con algunos de los ingenieros La neta, quiero detallar todo el proceso Por eso vamos a estar subiendo varios videos de esto Que digan Black Project Ahí es donde ustedes van a poder seguir Todo lo que se la está haciendo a este coche Que va a ser una bestia Entonces, para los que les haya gustado el video Síganme en Instagram Quique Pryde Ahí ustedes van a poder ver más contenido exclusivo Que estaré subiendo del Black Project R8 V10 De mil cabellos Que vamos a dejar El R8 más rápido de México Brows ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!